En este video vamos a dar continuidad a la aplicación del método FRI con los criterios de FRIMAT. El paso que sigue es calcular el coste cardíaco absoluto o CCA, el cual permite estimar el consumo energético y por lo tanto el costo físico que supone la tarea desarrollada en términos absolutos, es decir, independientemente de las características del trabajador que la está desempeñando. Su cálculo se realiza restando a la frecuencia cardíaca media la frecuencia cardíaca basal o de reposo. El CCA establecido para esta actividad es de 60 pulsaciones por minuto. Posteriormente se calcula el coste cardíaco relativo o CCR. Este parámetro permite estimar el grado en el que el trabajador que realiza la tarea está adaptado al puesto de trabajo y a su demanda energética. Este parámetro se calcula dividiendo el coste cardíaco absoluto entre la diferencia de la frecuencia cardíaca máxima teórica y la frecuencia cardíaca basal. El coste cardíaco relativo para la presente actividad es de 0.52, el cual es un valor adimensional. Una vez calculadas estas variables es posible valorar la demanda energética de los puestos de trabajo y clasificarlos en función de la penosidad que supone la tarea para el trabajador. Para este ejemplo, en el cual se hizo la valoración de una actividad específica durante un periodo de 30 minutos, se emplea el criterio de Freemax, el cual se usa si se están valorando fases cortas o puntuales de trabajo. Para hallar el coeficiente de penosidad basado en los criterios de Freemax, se deben comparar cada uno de los 5 parámetros determinados hasta el momento con los valores y puntajes de la siguiente tabla. El valor de la frecuencia cardíaca media es de 124 pulsaciones por minuto, por lo tanto, obtiene una puntuación de 6. El valor del aumento de la frecuencia cardíaca media es de 4 pulsaciones por minuto, por lo tanto, obtiene una puntuación de 1. El valor del aumento de la frecuencia cardíaca máxima que se obtuvo es de 128 pulsaciones por minuto, por lo tanto, acorde a la información de la tabla, obtiene una puntuación de 2. El coste cardíaco absoluto hallado fue de 60 pulsaciones por minuto, por lo que le corresponde un valor de 6. Finalmente, el coste cardíaco relativo hallado fue de 0.52, por lo que le corresponde un valor de 6. Finalmente, se hace la sumatoria de los puntajes asignados a cada parámetro, con lo cual se obtiene un valor total de 21 puntos. Ese valor se compara con la tabla de valoración de tarea de FRIMAT y se obtiene que la tarea quedó clasificada como una tarea que está entre una clasificación penosa y dura. Created using Paltoon